Amigos, sean bienvenidos a mi país número 51, considerado el país sexto más pequeño del mundo. Este país tampoco es muy conocido en Europa y es muy difícil de pronunciar para muchos. Estoy en Liechtenstein. Hoy me acompañas a conocer Badus, la capital del Principado de Liechtenstein. Su historia se remonta en el tiempo, siendo el único estado superviviente de los que formaron el Sacro Imperio. Es un paraíso fiscal entre montañas que bien merece una visita. No te olvides de disfrutar y contemplar los paisajes de los Alpes. Bien amigos, estoy en la capital de Liechtenstein. ¿Lo estoy pronunciando mal? Sí amigos, esta es una de las curiosidades que tiene el país. Muy pocas personas ponemos incorrecta la pronunciación de este país porque es de origen alemán. Este lugar, traducido en palabras alemanas, se traduciría como luz de piedra. Y este lugar también fue comprado en el Valle del Reino. Por lo cual, este país fue más bien el nombre de este país. Es más bien gracias a la gente, a la persona que compró este territorio. Tiene una monarquía constitucional, cuyo soberano es el príncipe Juan Adán II. Y donde la soberanía del estado es compartida. Y ese castillo que ustedes ven ahí arriba sería una réplica, por supuesto. Sería como este, pero este castillo no se puede visitar. Y ahí es donde viven los príncipes actualmente. Un país no se conoce sin sus monumentos importantes. Este, que va a ser la catedral aquí en Badus, que es la catedral de San Florín. Y bien, una vez adentro nos recibe una catedral que es de estilo neoclásico y es del siglo XIX. Como dato de él, esta catedral está destinada a el patrón de San Florín de Remus. Aunque también me encanta de este lugar, es su órgano principal y sus vidrieras. Es bellísimo. Compramos mi recorrido por esta ciudad y conozco ahora mismo este es el Museo de Liechtenstein. Obviamente aquí descubrimos la historia, porque sí amigos, este edificio emblemático data del siglo XV. Pero la historia de aquí aún es mucho más antigua. Se data instrumentos y utensilios del siglo V a.C. Para que vean que este lugar estuvo habitado, colonizado, mucho antes de que aparezca este país o este principado. Con 42 salas de exposición se puede admirar la cultura de este principado alpino. Fundado en 1972, su tarea es recopilar, preservar y exhibir los bienes culturales. Con tu visita podrás examinar las herramientas y utensilios prehistóricos, así como las tradiciones culturales y regionales. Y ya hablando desde mi perspectiva, a mí estas son los museos o historias que me encanta conocer. Ya que me informa más sobre el lugar en el que estamos. Y por supuesto, no os lo había dicho, este lugar cuesta 8 francos. A añadir esta información, ¿por qué dicen con 8 francos? Porque este país utiliza la moneda de su hermano Suiza, usa la misma moneda. Y ustedes se preguntan, ¿y por qué no euro? Porque aunque ustedes no crean, este país no forma parte de la Unión Europea ni de la OTAN. Aunque tienen su tratado con el espacio Schengel. Por eso si ustedes son de la Unión Europea o entran con visa de la Unión de Schengel. Este país está incluido. Y sí amigos, este país, aunque es muy pequeño, tiene una curiosidad añadida. Comparte cultura con Suiza y Austria. Pero ustedes pueden ver justo en este trajecito, la corona del Principado. Que es su característica principal. Obviamente, pues hay que tener su propia esencia. Pues esa esencia es de que es el Principado de Liechtenstein. Bien amigos, aquí encuentro una de las cuantas compañías que encuentras aquí en Liechtenstein. Y que es que este país tiene más empresas que personas. Pero esta es una de las más importantes. Que es la de los dentaduras postizas. Porque este país es uno de los primeros exportadores de dentaduras. Y amigos, me ubico ahora mismo en el Museo de Postales. Este es uno de los países que tiene mayor cultura de postales. Así que si podéis venir aquí, enviar una postal, tendréis un sello especial. Pero una de las curiosidades por lo cual es famosos sus postales. Es porque ustedes, ¿cómo llegan aquí? Se han preguntado. Pues para llegar aquí, la única forma de llegar es mediante Austria o Suiza. Entonces, obviamente, pues ellos utilizan mucho los envíos de cartas para conectar a otros países. Entonces, de ahí que se atan famosos sus cartas postales. Recorriendo la capital de Badus, realmente deja mucho de asombrar. Porque principalmente en las calles, en esta calle principal, tiene obras de arte súper bonitos. Que resaltan mucho la característica de esta ciudad. Además de bosque. Que realmente este lugar es un bosque. Realmente la forma de la ciudad es en una pendiente montañosa. Para estar ubicado en 160 kilómetros, siendo el sexto país más pequeño. Tiene mucho, mucho atractivo turístico que ofrecer. Y muchas personas pues lo pasan de largo. Y otra cosa que también quiero añadir, que solo tienen 39 mil habitantes. Siendo el cuarto menos poblado del mundo. Cuarto, quinto menos poblado del mundo. Un dato curioso que ofrece este pequeño y gran país. Entonces, estoy en la última población que se llama Rukkel. Esta población está al norte de lo que es Liechtenstein. Y he venido en bus. Y aquí, por ejemplo, como pueden ver, está aquí la bandera del país. Pero este puente se conecta con la bandera de Suiza. Pues obviamente ya esta es la frontera entre Liechtenstein y Suiza. Y se conecta con un puente, con una separación de un río. Pero, no, aquí no termina la cosa. Voy a caminar hasta el punto más al norte. Que ya sería la frontera entre los tres países. Austria, Suiza y este país en el que estoy ahora. Así que, bueno, pues vamos a hacerlo. Vamos a llegar al norte de este país. Y descubrir la triple frontera. Bien, ya estoy comenzando a ver una frontera. Y esta es la frontera entre Austria y Liechtenstein. Pero aún falta por llegar hasta allí. Que sería la frontera entre Suiza. Que está justo, que limita con este río. Más norte y, obviamente, pues estoy en las tres fronteras a la vez. O sea, aquí está Liechtenstein, aquí está Austria, aquí está Liechtenstein y aquí está Suiza. Entonces, esta es la curiosidad de este país que añadir. Además de caminar un montón. Va a pasar un montón de bicicletas. Y creo que este camino no se hace tanto caminando. Pero decidí caminar porque lo más bonito en este mundo es caminar. Y miren estas hermosas vistas. Díganme que no vale la pena caminar. Hermoso, ¿no? Y bueno, amigos, ya termina este lugar. Y sí, esta es una frontera. La frontera entre Austria. ¿Y qué limita la frontera entre Austria y Liechtenstein? Un puente. Un puente. Este es el paso fronterizo. Me imagino la época en la que ellos cruzaban este puente. Y ya se puede ver la bandera de la Unión Europea. Porque sí, amigos, este país, obviamente, sí forma dentro de la Unión Europea. Aquí está la bandera de Austria. O sea, esta parte sería Austria. Y esta parte, que ven aquí el escudo, sería Liechtenstein. Y esta es la parte que limita estos dos lugares. Y sí, si te preguntarás, ¿vas a conocer Austria? Por supuesto que voy a conocer Austria. Pero para ello, tienes que suscribirte a mi canal. Acompañarme a esta gran aventura de recorrer. De los 197 países. Y por supuesto, me voy a despedir de este lugar. Para conocer mi siguiente aventura. No sin antes, os mando unos enormes besitos. Muchas bendiciones. Y no olviden que hemos nacido. Para dejar una huella en el mundo. ¡Hasta adiós! ¡Suscríbete al canal!